Con ustedes, con nosotras, nuestra mujer al borde queridísima, una voz, una voz demasiado romántica, una mujer que de verdad es estandarte del amor, de la pasión, de la buena letra, de la melodía, Natalie Jacín está con nosotros, bienvenida, nuestra rubia bella, no me hace gustado estar una hora entera con ustedes, no, no la debes, señores, les pido que si están en la calle conduciendo, que tengan paciencia, piensen en cosas bonitas, pongan música suave, música que los haga representantes, tienen que colocar es quiero de Natalie Jacín, tienen que poner quiero, quiero te lleva a otra dimensión, si estás guapo te pone contento, háblame de quiero, cuéntamelo todo, quiero es una canción que refleja precisamente ese idilio de sueño que uno quisiera darle o tener en una pareja, porque dice, o sea la canción te dice, quiero más que darte una vida de colores, quiero que las noches, todo el tiempo tú salgas a buscarme, o sea, que si estamos en la cama, tú me busques, no es que estamos felices y estamos contentos, en el problema es que viene entonces cuando tú verdaderamente ves lo que el amor real es. ¿Es tu composición? Sí, sí, mía y de Alexandra. ¡Ay, qué cool! ¿Viene porque lo vives o lo has vivido? Porque lo viví, sí, porque uno se acostumbra mucho a tener... Uno se acomoda. Uno se acomoda a tener un amor, cuando tú estás en conquista, todo es... Sí, es verdad. Busca, busca la vuelta, pero cuando ya tú estás con la persona... Es cierto. ...que te acomodas tanto que se te olvida que el amor es un trabajo, las relaciones son un trabajo, un buen trabajo, pero es un trabajo. Es cierto. Todo el tiempo hay que estar conquistando, todo el tiempo hay que estar buscando la vuelta, que si hoy tú no te levantaste con el pie derecho, pues entonces tienes que tú comunicar qué tú quieres, porque nosotros no comunicamos casi nunca. Y pensamos que la otra persona tiene que saberlo, pero tú sabes que me llegó, pero ¿cómo así? Porque yo no tengo que saber que hoy tú te sientes mal, o tengo mucho trabajo y me quille en el trabajo, pero... Y la pago contigo. Sí, entiendo, entonces ese tipo de cosas son realmente aprendizaje, porque yo te lo puedo decir ahora, pero no quiere decir que yo siempre lo hacía. Claro, claro, pero eso es muy importante porque justamente hablábamos ahorita de los temas de pareja, cuando va pasando el tiempo, porque como tú dices, la conquista ya al principio, eso es muy fácil y muy sencillo. Claro. Pero cuando el tiempo va pasando y empiezan a llegar temas, eso mismo, el trabajo, miles de cosas que le pasan en la cotidianidad, que uno se va como apagando, y si uno de los dos no tiene la iniciativa, ese quiero, ese búscame, ese hacer ese esfuerzo, porque amar es una decisión diaria. Exactamente. No es tan romántico siempre como se pinta en las películas. El romance tú lo haces, realmente. Pero tú lo haces, y hay veces que lo tienes que crear. Mucho. Mucho, y entonces cuando tú lo haces, cuando ninguno de los dos tiene la iniciativa, se va cayendo en una monotonía, literalmente. Y después se rompe, y tú dices, no, es que no hay nada que salvar aquí. Señores, es verdad. Es porque se rompió. Ya duró mucho así. Duró mucho así, y de repente como que no hay nada ni qué decir. Ay, tío. Y yo, bueno, les recomiendo al que no haya escuchado la canción, que la escuche y vea a quién se la puede dedicar. Si no, dedíqueselo a usted, porque es algo que tú puedes decir, yo quiero ser eso. Porque no es que el otro tiene que ser para ti. O sea, no es el otro que tiene que hacer por ti. Tú tienes que hacer, y eso tú lo vas a recibir igualito. Y también les digo, que si tienen con quién pasarse el Día de San Valentín, y la amistad, y el amor, y celebrar el amor, así sea solo o acompañado, un amigo, una amiga, un novio, una novia, un esposo, tienen la oportunidad de ir este viernes al concierto. Eso estoy viendo, desde cero tour. Eso es este viernes, qué chulo. Y además, me encanta el teatro, la fiesta, porque ahí tú vas, disfrutas del show, te tomas tu trayito. Es como, no sé, es una salida muy cool. Es una muy bonita salida, va a ser un espectáculo. Yo le digo a la gente, no es un concierto común, es un espectáculo, hay más de 90 personas trabajando en todo el proyecto, bailarines, músicos, coros, o sea, y los invitados que van a ver, que son muy puntuales, pero son personas muy necesarias, y que a veces uno se olvida de ellos. Y además, yo creo que este fin de semana, este viernes, Nathalie, así, en la fiesta del Hotel Jaragua, 8.30 de la noche, desde cero tours, vamos a celebrar junto conmigo 10 años de carrera. Pero es una doble celebración, Nathalie, porque tu nominación a premio soberano no se puede dejar de lado. Sí, yo quiero que tú me cuentes cómo te sientes. Mira, yo salía de un ensayo de tres horas y media ayer, y veo que mi teléfono está explotado, pero usualmente mi teléfono se explota cuando yo no veo el celular por mucho tiempo. Y veo, y qué pasa, y felicidades, pero felicidades, ¿por qué? Que yo hice. Yo todavía no he pasado mi concierto. Y que estoy viral, ¿qué hice? Exacto, ¿qué pasó? Exacto. Y me dicen, no, por tus nominaciones, tus nominaciones. En plural. En plural, pero ¿cuáles? Ay, qué cool. O sea, ahí me dijeron lo de Cantantes Solistas del Año, que para mí es un privilegio ya estar nominada, y ya he estado nominada de esa categoría, pero por encima de eso, me sorprendió muchísimo que tomaran en cuenta el álbum Amorosa, que es el homenaje al bolero romántico dominicano, como álbum del año. Espectacular. Es bello. O sea, nunca había tenido esa nominación. Mira, mira, mira. No, de verdad, a veces uno dice que uno no hace productos para premios, y verdaderamente de corazón, ese disco fue hecho simplemente porque yo dije, primero, no quiero dejar de hacer música en este año. Fue en el 2021 un año muy difícil. Claro. Pero por encima de eso, tengo esta joya de música dominicana, de compositores dominicanos reinterpretadas por mí, tratando de hacerle un poquito de homenaje o da a esos compositores. Te juro que nuestro interés no fue eso. Obviamente, después de ver el producto terminado, del vinilo, el disco, el CD, el libro, todo el trabajo de ilustración que había, pues decimos, wow, esto está de premio. Pero decir esto está de premio es decir, esto está muy bonito. Claro. No pensando que me iban a nominar. Pero qué sabroso. Qué bueno. Al final del día, yo creo que sí es sabroso recibir ese reconocimiento. Es muy rico, señores. Sí, sí, sí. A pesar de que se diga, bueno, no trabajo, yo creo que muy en el fondo, los artistas, pero por eso te digo, o sea, no fue que, claro, todos los premios son necesarios, son gustos, son recibidos. Además, yo no lo veo para mí, lo veo para el equipo completo. Claro. Pero definitivamente lo que quiero decir es que para mí fue una sorpresa gigante y enorme y más, álbum del año, una producción dominicana, haciéndole oda u homenaje a los dominicanos. Entonces, para mí fue como, no, ya yo gané, porque ahí estoy nominada con grandes artistas. Ya yo gané. Maravilloso, maravilloso, merecido y de verdad te felicitamos. Vamos a repetir que este viernes 17 de febrero, Natalia Yassin llega con Desde Cero Tour al teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. No se lo puede perder. Y además celebramos contigo las nominaciones de Premio Soberano 2021. Eso ya es ahora en marzo, prontito. ¿Cómo pueden o dónde compren las boletas para el viernes? En WEPA Tickets ya quedan muy, muy poquiticas boletas. Estoy muy contenta porque eso también es otra hazaña. Yo no me había presentado en el salón de fiestas y ya quedan muy poquitas boletas. Termina lo de llenar para que podamos decir solas. Vamos, vamos allá. Así mismo. Natalia, ¿cómo te seguimos si descargamos tus canciones? En todas las redes sociales estoy como Natalia Yassin. Pueden ver todos los videos de Amorosa que están en YouTube. También los videos de este disco Desde Cero, que es lo que está comenzando el tour. Y de aquí salimos a otros países, si Dios quiere. Entonces, espero que me acompañen. Mándale un saludo y un beso a tu madre. ¿Le dices que la quiero? Le dices a mamá. Precisamente está entrando por aquí YoBable y con unos productos de paréntesis para todas ustedes. Belky, te queremos. Paréntesis, unos productos maravillosos. Maravillosos. No, de verdad que sí, Natalia, agradecida. Te deseamos lo mejor para este viernes. Belky, te quiero, amiga. Y bueno, toda la suerte del mundo llegando. Los espero por allá. Para que tengas esa estatuilla de Soberano porque sé que significa mucho para ti y todo tu equipo. Mi querido Candyman, Eric, a nuestro querido director de cámaras que siempre está luchando con nosotras por nuestras meneaderas, Ingrid Gómez, Paloma Rodríguez. Disfruten mucho de este día, de muchos besos, de mucho amor. Ay, sí. Cuídense. Get love. Amor, 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 amor. Cuídense. No queremos muchachos. Hasta mañana. No nos prepassen, entonces, ok. Bye. 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 Bye.